¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Es fin de semana, así que toca video paranormal. Estuve buscando material de terror y sorpresivamente me encontré con una de las mejores historias de terror japonesas que he visto. Se llama El Edoor, así que hablaremos sobre este tema y también sobre algunas cosas que estoy investigando al respecto. Pero primero hablemos sobre la leyenda. El Edoor, una historia japonesa bastante aterradora. Aclaro que lo que estás a punto de ver es simplemente una leyenda, no estoy afirmando su veracidad ni tampoco su falsedad. La leyenda puede tener distintas variantes dependiendo de quien la cuente. Y recuerda finalmente que no puedo poner el video completo por los derechos de autor. Ya que la última vez que lo hice me lo reclamaron y tuve que ponerle un filtro con el cual no se veía prácticamente nada. Y esto rompió la atmósfera de terror. No te preocupes porque de todas formas el link del video original estará en la descripción para que tú puedas verlo. Es necesaria una alerta de spoiler y también una alerta de screamer, aunque no te diré en qué momento saldrá, estás advertido. Esta historia comienza con una joven de la cual en un principio no sabemos su nombre, pero posteriormente sabremos que se llama Rin. La historia está relatada en primera persona. Ella nos comenta que esto le ocurrió un día cuando salía de la escuela. Ella iba sola como todos los días de regreso hacia su casa después de un largo día de clases. Por alguna razón esa vez cambió de ruta y se topó con un callejón bastante extraño por el cual no transitaba ninguna persona en ese momento. Sin darle mayor importancia decidió continuar su caminata por el camino, hasta que de pronto se encontró con esta mujer bastante extraña que se encontraba hincada a orillas de la banqueta. La mujer no hacía ningún tipo de sonido y estaba tan estática que parecía una estatua. A la chica le pareció demasiado extraño este comportamiento, así que decidió preguntarle si todo estaba en orden. Pero justo en el momento en el que se acercó a ella se percató de un olor excesivamente asqueroso, que ella describió más bien como un hedor. Se trataba de un olor tan repugnante que era muy difícil de soportar y no tardó en darse cuenta que provenía de esta mujer. Rin pensó que la mujer extraña probablemente estaba enferma o necesitaba ayuda, así que decidió tomar su celular para llamar a la policía y pedir ayuda. Sin embargo, después de que el teléfono dio una larga serie de tonos, nadie contestó. Cuando la chica finalmente apartó la mirada de su celular se dio cuenta de que la mujer había desaparecido. Como si se le hubiera tragado la tierra, por más que volteaba a ver hacia todos lados la mujer no estaba y no había señales de hacia dónde se había ido. Pero esto no sería por mucho tiempo, ya que en cuanto se dio la vuelta la mujer estaba en la misma posición exactamente detrás de ella. Sin hacer el menor sonido y permaneciendo en su posición estática. Cuando Rin se acerca una vez más para preguntarle si está bien, la mujer reacciona de una manera muy extraña y además es la razón por la cual decidí dedicarle un video exclusivamente a esta historia de terror. Perdón por el susto y mientras vuelven a acomodarse en sus asientos les diré que la reacción es totalmente distinta después de haber visto este segmento con un pequeño filtro a ver el video original. Les recuerdo una vez más que el link está en la descripción por si desean revivir esta experiencia sin filtros. Continuando con nuestra historia, en los próximos minutos vivirás una serie de tensión y suspenso bastante aterradores, ya que la chica intentará en varias ocasiones huir de esta mujer sin éxito, puesto que ella siempre aparecerá detrás de ella, incluso como un cadáver, no solo en la misma posición. Y por supuesto, siempre acompañado de esa serie de movimientos muy extraños y que friquearían a cualquier persona. No te preocupes que no lo volveré a poner, creo que ya con una vez tuvieron suficiente susto. Después de varias veces de haber repetido el mismo proceso, Rin parece desesperarse, por lo cual se acerca a la mujer y la confronta. Cuando esta le enseña su rostro, el cual nosotros jamás vemos ante la cámara, ella queda horrorizada y sale corriendo, repitiendo una vez más el mismo proceso. Al final de esta historia, cuando parece que jamás tendrá fin, Rin se encuentra con su hermana y todo llega a la tranquilidad. El final es un poco decepcionante de esta historia, debo decirlo, y no les voy a espoilear absolutamente nada porque tendrán que descubrirlo ustedes. Pero, como ya había mencionado anteriormente, lo que le gana su lugar para haberle dedicado un video exclusivamente a esta historia, es esa escena tan extraña que de seguro los perseguirá durante toda la noche. Como ya les había dicho, estuve investigando un poco al respecto y no existe como tal una leyenda que hable sobre este personaje. Pero sí hay muchas, bueno, varias leyendas que tienen ciertas variantes relacionadas con el mal olor de los espíritus. Por ejemplo, quiero que vean esto a continuación. Entre las leyendas que encontré que están relacionadas con el mal olor de algún espíritu dentro de la cultura japonesa, encontré a Hanako-san, que es la fantasma que se dice que se aparece en los baños. Y quiero que lean esto conmigo, dice, habita el tercer cubículo de los baños del tercer piso y en otras versiones de la leyenda, el cuarto. Ya que en Japón el cuatro es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra Shi, que significa muerte. Su espíritu generalmente pena en los baños de mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor. Aquí está, la humedad y la penumbra. Ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados. Por lo cual los profesores, aprovechándose del miedo que inspira Hanako-san, recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños. Buena estrategia. Y para despedirnos, voy a mandar saludos a todos los que comentaron en esta publicación donde les dije que bien les querían saluditos porque estaba grabando. Ustedes verán este video un par de días después. Recuerden que programo los videos porque hay otros en los que estoy muy ocupada y no me da tiempo de grabarles videos. Entonces, saludos para... voy a empezar por los que comentaron primerito. Uy, solo que mi internet está lentísimo. Siempre, siempre, siempre. No carga. No carga. ¿Alguna vez volveré a cobrar de YouTube? Nunca. Estoy como... Creo que muchos YouTubers están dejando de hacer videos, pero yo aquí sigo constante subiéndoles videos prácticamente todos los días. Así que no digan que no los quiero. Aunque todo vaya contra la marea. Ay, ¿por qué no carga? Y luego, vean, mi cabello no se acomodó hoy. Se está volviendo loco. Listo. Después de mil años ya cargaron por fin los saludos de Facebook. Así que vamos a mandarle saludos a... Jonathan Skateway, Esteban Suárez, Steven Jaime, Gustavo Silvestre, Morales Saavedra, Jardiel, Villarreal, Carlos Alberto Figueroa, Jason Andrés, Manuel Alejandro y para todos sus amigos. Dailán Cruz, Javier González, Johnny Sandoval, Wilfrido Molina, Caíto, Toño Castañeda, Silfer de Oz, Fernando Ramírez, André Telo, Jordi Ramos y Ian Ángel Pagas. Tienes tres nombres, orale. Y para Uriel Torres. Coste que los saludé a todos hasta el momento en el que grabé este video, para que no digan que nunca los saludo. Y listo chicos, yo me despido para este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden pasarse a ver los videos que les van a sugerir a continuación. Y que tengan un buen fin de semana de terror. Saludos y nos vemos en el próximo video.